¡Parejita! 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 He prometido que te he prometido ¡Cuanto has querido! ¡Parejita! 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 Ven a mí, hay que querer, no podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. ¡Segura! He convencido que te he olvidado, cuando has querido, yo te he superado. Solo he herido, así me dejan, sabiendo que mañana irá con otro al altar. ¡Ustedes, vamos a cantar! ¡Viva y usted! Lolarás, llolarás por tu papillo, si yo sé que es a mí, hay que querer. No podrás ser feliz con ningún otro, pues contigo conociste el amor. ¡Gracias por el aguante, amigo! 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 Cuando estabas junto a ti, nuestra luz era celestial. En la gloria de Dios, en donde es la felicidad, sin avisos nuestros paraísos nos dejó, y ahora tengo la oportunidad que se zona el corazón, y según te unes, no te ves, te fuiste nada más, quisiste denunciar sin quererte, como duermes. Si quieres sentir, si no quieres pedir, quisiera evitar haberme permitido, porque, para beber, como duermes. ¡Gracias! 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 Mi señor, vamos con Rosario, vamos, vamos a hablar, vamos a hablar, a ver eso se ha buscado. Muchísimas gracias por los aplausos y acompañarnos, gracias, gracias, un millón de gracias, bueno, antes que nada vamos a agradecer al señor presidente Javier Belloni por darnos esta oportunidad de estar nuevamente en esta fiesta tan hermosa, por supuesto también a ustedes que nos acompañan. Así que bueno, nada, al señor de cultura, al señor Frank, gracias Frank, un fuerte aplauso para él. Bueno, vamos a continuar. Vamos a bajar un poquito, vamos a poner un poquito romántico, melancólico, sin alcohol. Vamos a bajar un poquito. a mi concreta gracias hermano gracias por estar vamos Luis que sos vos por supuesto acá amigo es difícil nombrarlo a todos pero gracias muchas gracias por el aguante si señor todas las provincias están acá al hijo mi amigo Maldonado Horacio saludo hermano gracias por estar paraguayo gracias por estar ¡Gracias! 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 ¡Ejo mucha prisa por ir a buscarte! ¡Luego me arrepiento y me vacan! el coraje fue la decepción bastante que he querido lo que tú me hiciste lo peor que he vivido dime cantinero sus adres de cena a los cuatro bravos un niño de ella ella me cambió por unas con él hoy quiere poder mejor que no pueda porque ya no quiero saber de tu vida recorrer tu beso pero no me lastimas a través de un rato yo la sigo bien porque como un loco me sigo queriendo tranquilo queriendo ah 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 Muchísimas gracias Vamos, Frankito Vamos a levantar un poquito Las palmas Vamos, vamos a levantar un poquito ¡Aplausos! Para hoy dejar brillar la pasión Y estallar en locuna que entiende a un amor Más que hay dependiente entre vos y yo Más que hay dependiente entre vos y yo Y estallar en longa que entiendes a los so Geos Y estallan de tu consciencia Guarden 11 años donde tiene vos ¡Aplausos! Llegando de tu connais Sea que tu estallara me ubica y me dejará con mi grande pasión y estará en la pura mente de un amor mantener pendiente entre vos y yo en la pura mente de un amor y estará en la pura mente de un amor y estará en la pura mente de un amor oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!